¿Qué es la experiencia de conocimiento, de honestidad, de transparencia, de honradez? Y que esa experiencia acumulada y toda la parte del tema de propuestas, sin duda lo convierten en el aspirante más viable y contrastar que en otros frentes no se presentaron propuestas, no se presentaron los proyectos y de tal manera que podemos afirmar con mucha contundencia que el debate lo ganó José Antonio Mid y que eso representará desde luego una consolidación en la campaña, en su posicionamiento y a partir de ahora, bueno, pues emprender ya con esta nueva circunstancia de haber ganado el debate presidencial, el primero, todos los diferentes temas de campaña. Yo quiero también comentar que en el estado de Zacatecas estamos realizando actividades permanentes de posicionamiento de nuestro candidato en la realización de estructura por toda la entidad. En días anteriores se conformó ya la red de productores rurales de la sociedad civil con nuestro candidato. En breve realizaremos actividades con empresarios del estado, con mujeres, con jóvenes, en la conformación de una estructura estatal y decir también a la vez que la sociedad civil ha recibido con muy buenos ojos las propuestas de nuestro candidato. Por tal motivo vamos a afirmar que la consolidación se está dando y que vamos con rumbo muy firme hacia el primero de julio a lograr un resultado favorable y contundente donde José Antonio Mid saldrá triunfador y eso representará igualmente para el estado de Zacatecas una circunstancia muy favorable para lograr mayor bienestar y desarrollo de nuestra entidad. Si me permite yo quiero comentarles también que en breve estaremos ya iniciando las campañas locales el sábado pasado el Instituto Electoral del Estado sesionó para la validación de las candidaturas quiero decirles que el Partido Revolucionario Institucional tiene registrados sus candidatos en los 58 municipios y en los 18 distritos cumpliendo cabalmente con la ley electoral y también cumpliendo con lo que nuestro propio estatuto establece que de cada 10 candidaturas 3 sean para jóvenes. Quiero comentarles que hemos hecho un llamado muy importante a nuestros candidatos tendremos una reunión antes del inicio de campaña con la finalidad de seguir insistiendo en la austeridad de las campañas. Los topes de campaña están establecidos por el Instituto Electoral y son cantidades pues muy pequeñas por lo tanto hemos de decirles e invitarlos a que las campañas sean de propuesta que las campañas sean de tierra, que las campañas sean de puerta a puerta para que los ciudadanos los puedan conocer y puedan sobre todo valorar las propuestas que ellos harán en los 58 municipios y en los 18 distritos. Estos topes de campaña pues nos obligan a hacer precisamente campañas austeras. Si ustedes lo han registrado como así ha sido todos los candidatos que van a una elección consecutiva pidieron licencia para retirarse de su cargo tanto diputados como presidentes y presidentas municipales y bueno pues a partir del día 29 iniciarán su trabajo para empatar actividades juntos con los candidatos y candidatas a diputados federales y senadores que ya tienen unos días en campaña. Este es pues nuestro siguiente trabajo. Hemos de iniciarles un trabajo muy intenso en todo el estado con la finalidad de que la ciudadanía conozca las propuestas y volver pues a mantener los municipios que gobernamos actualmente y buscar que una mayoría del Congreso sea del Partido Revolucional e Institucional en el próximo proceso electoral. Coordinador Rafael Gutiérrez, quiero preguntarle si de alguna manera ha afectado su opinión al respecto sobre esta controversia en la CONATTE donde se descubrió que pues había apoyo de manera ilegal hacia el candidato a la presidencia. Bueno, en ese particular yo le comento que cada persona tendrá de acuerdo a sus propios actos responsabilidad individual. De ninguna manera se ha afectado el proceso de campaña que nosotros estamos realizando y bueno pues es un tema particular que se tendría que revisar desde la óptica también de las instancias competentes y bueno finalmente de existir alguna responsabilidad pues que se aplique la sanción correspondiente. Coordinador, ¿se tiene prevista la visita de José Antonio Millo en el corto plazo a la entidad secretaria? Sí, informarle que la visita del candidato será a principios de junio, estamos por definir la fecha exacta pero estamos trabajando ya en una agenda en donde pueda visitar por lo menos tres de los distritos pisar tres de los distritos electorales y federales. En su momento se dará a conocer con oportunidad la agenda precisa de los eventos que se desarrollarán con motivo de esta visita. ¿Saben cuáles serían estos municipios? Bueno, estamos pensando que pudiera desde luego Zacatecas Capital, Fresnillo y Jerez. Bien, pues si no tienen ninguna otra pregunta agradecerles a todas y a toda presencia siempre reconociendo su trabajo que realizan para que los zacatecanos estén informados. Muchas gracias a todos. Gracias y muy buenos días a todos. Gracias.